qué tal amigos bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta este vídeo el legionario hondureño ricoberto rivas quien milita en el hatay sport de la primera división del fútbol de turquía estuvo a punto de dar el salto más importante se podría decir de su carrera iba a jugar en el grande de turquía en el gigante de turquía que es el vesictas o bueno uno de los tres gigantes solamente superado por el galatasaray que sabemos que es el más importante y el fenerbahce de ahí sigue el vesictas equipo que está en la tercera posición en esta temporada este club amigos tenía tanto deseo tanta intención de poder quedarse con el legionario catracho pero el hatay sport que es el actual dueño de la ficha del hondureño decidió complicar las cosas y elevar el valor del futbolista estaban ofreciendo una cantidad considerable por rigoberto rivas de 3.5 millones de euros inicialmente ofrecían 3 después lo subieron en este cierre a 3.5 sin embargo amigos el hatay sport decidió que no era suficiente y quería mucho más y es por eso que llegó a pedir 5 millones de euros y es por eso que el vesictas dijo nos retiramos esta información la brindó el reconocido periodista italiano gianluca dimarcio quien reveló detalles respecto a la caída de la negociación entre el hatay sport y el vesictas por el fichaje del hondureño rigoberto rivas en su portal web dimarcio reveló lo siguiente vesictas había ofrecido inicialmente 3 millones de euros y luego elevó la oferta a 3.5 millones sin embargo hatay sport elevó sus exigencias hasta los 5 millones de euros y por ello la negociación fracasó sin embargo el vesictas seguirá siguiendo al futbolista de cara al mercado de fichajes del próximo verano la mala noticia es que no se pudo marchar al gigante de turquía pero lo bueno es que quizás para verano ya podrían buscarlo podrían terminar fichando lo podría ser si gianluca dimarcio informa de que le darán seguimiento pues al final sigue siendo una buena noticia me alegra por rigoberto rivas un jugador que prometía muchísimo pero en cierto modo su carrera no ha tenido el alcance que todos estábamos esperando pero parece que en turquía está encontrando buenos pretendientes y el vesictas como lo dije es el tercer mejor equipo de turquía y para rigoberto rivas dar ese salto sería muy importante y no solamente para él sino también para la selección nacional así que amigos fracasó el movimiento de rigoberto rivas para el vesictas pero no es definitivo podría ser que en el próximo mercado de verano lo terminen buscando rigoberto rivas esta temporada ha jugado 19 compromisos con el hatay sport ha marcado cuatro goles y ha brindado dos asistencias y ha jugado en varias posiciones aparece como extremo aparece como volante aparece también incluso como lateral y bueno amigos habrá que esperar hasta el mercado de verano para ver si el catracho logra salir a un equipo más importante como ser el vesictas que como escucharon le dará seguimiento al hondureño que opinan ustedes amigos pedían 3.5 millones por ribas por el equipo pero su equipo decidió aumentar la cifra a 5 creen ustedes que vale 5 millones de euros rigoberto rivas dejemos saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo